Aunque me juzguen Aunque me llamen la más pecadora Aunque me digan que soy la más sucia de mi vestidura He sido criticada He sido despreciada Muchas veces señalada Y hasta he sido juzgada Pero yo con todo Me levantaré Porque mis fuerzas no vienen del hombre Mis fuerzas vienen De Jesús, de Nazaret Hermana, no me juzgues Que iglesias no me juzgues Por favor Porque aún siendo pecadores Mi Jesús nos redimió Hermano, no me juzgues Mi iglesias no me juzgues Por favor Porque aún siendo pecadores Mi Jesús nos redimió Aunque me juzguen Aunque me llamen la más pecadora Aunque me digan que soy la más sucia de mi vestidura He sido criticada He sido criticada He sido despreciada Muchas veces señalada Y hasta he sido juzgues Y hasta he sido juzgada Pero yo con todo Me levantaré Porque mis fuerzas no vienen del hombre Mis fuerzas vienen De Jesús, de Nazaret Y hasta he sido juzgues Hermana, no me juzgues Hermana, no me juzgues Mi iglesias no me juzgues Por favor Porque aún siendo pecadores Mi Jesús nos redimió Hermana, no me juzgues Mi iglesias no me juzgues Por favor Por favor Por favor Porque aún siendo pecadores Mi Jesús nos redimió Mi iglesias no me juzgues 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 Mi iglesias no me juzgues